...universo del transporte aéreo. En las próximas 24 horas, más de 7 millones de pasajeros volarán de un extremo a otro del planeta. Y unas 98 mil toneladas de mercaderías de todo tipo viajarán hasta los destinos más diversos. En algunas ocasiones serán cargas de enormes dimensiones. Y en otras, cargas pequeñas y livianas que parecen mucho más sencillas de transportar. Sin embargo, un cargamento de solo 190 kilogramos de peso puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza. Es lo que sucede cuando 29 flamencos australes, una de las aves más delicadas y frágiles del reino animal, deben afrontar un largo viaje desde Argentina hasta México. Es otro trabajo para el equipo de cargas imposibles. En La Plata, Argentina, se encuentra el Jardín Zoológico y Botánico Municipal. Un predio fundado en 1907 que alberga a más de 120 especies animales de todo el mundo. Dentro de la colonia de aves, 29 bellos flamencos se preparan para una auténtica aventura. Un riesgoso viaje de casi 7700 kilómetros. En realidad no es común, no es frecuente el transporte de aves en general. Estos animales son frágiles en cuanto al transporte. La fragilidad principalmente la tienen en las patas y en las alas, por lo tanto es muy necesario tener esa precaución. Se trata de flamencos australes, una especie cuya supervivencia depende de programas de reproducción de animales en cautiverio. Esta vez, el programa será llevado a cabo en México, en el Parque de Protección de Vida Silvestre African Safari, situado en Puebla, donde se han reproducido con éxito flamencos caribeños durante cuatro décadas. Afortunadamente en Africam Safari en Puebla hemos tenido mucha experiencia reproduciendo flamencos caribeños y creemos que podemos aplicar lo que hemos aprendido con esa especie para estos flamencos. Los flamencos caribeños poseen un color rojo llamativo en su plumaje que los distingue de sus hermanos australes de plumas blancas y rosadas. Esta pigmentación se debe al tipo de alimento que consumen. El director del parque, el conservacionista Frank Camacho, ha llegado anticipadamente a Argentina para ultimar los detalles del traslado. Esta especie es bien importante porque está amenazada, hay varias amenazas en sus hábitats. Va a detonar la reproducción de estos flamencos y vamos a poder tener un grupo mucho más numeroso que a la vez sirve para la conservación de la especie. La naturaleza ha concebido la morfología de las aves para volar por sus propios medios y no dentro de un avión. Estos zancudos tienen un peso extremadamente ligero que oscila entre 2 y 4 kilogramos y poseen huesos huecos y una contextura endeble. Si la brusquedad que supone el vuelo en un poderoso Boeing causara una fractura accidental en alguno de los flamencos, el daño sería irreparable. El inconveniente que tiene que un animal se pueda llegar a fracturar, un ala no sería tan peligroso como el si se puede llegar a quebrar una pata. Un ala quizás se puede recuperar, pero una pata no. En caso de que surgiera un inconveniente, generalmente la fractura de las patas se puede terminar sacrificando el animal. Si un cargamento reducido y ligero resulta un conflicto, ¿qué sucede con otro sobredimensionado y muy pesado? El triple 7 con sus 60 metros de envergadura es capaz de transportarlo todo. O al menos, todo lo que entre por la puerta del fuselaje y quepa en el interior del avión. Un equipo de carga tiene una misión única. Transportar un colosal motor de más de 3 metros de diámetro y 13 toneladas de peso desde Alemania hasta Chile. Nadie está seguro de que la tarea pueda llevarse a cabo con éxito. No sabemos si entra o no entra. Ni siquiera los expertos en cargas imposibles. Estamos en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, al noroeste de la capital de Chile. En la ciudad de Santiago, una línea aérea está a punto de poner en acción a su nueva aeronave estrella, el 787 Dreamliner. Con capacidad para llevar a 250 pasajeros, es uno de los más grandes del mundo. Para ponerse en marcha, este gigante mecánico necesita de dos potentes corazones, dos motores a reacción, denominados Trent 1000, fabricados en Europa. Mientras el 787 espera en Chile, a unos 11.660 kilómetros de allí en Gran Bretaña, un motor Trent 1000 está listo para ser enviado. El transporte del motor es un proceso complejo y delicado. Ocupa un volumen bastante grande, ya que está diseñado para ir en el ala de un avión y no dentro de un avión. Por eso que este es un proceso crítico. Transportar esta turbina será una de las operaciones más complejas. El motor, después de recorrer 342 kilómetros por mar desde Gran Bretaña, viajará por carretera hasta llegar a Alemania. Frankfurt, Alemania, uno de los centros económicos más importantes de Europa. En esta populosa ciudad de casi 680 mil habitantes, se encuentra el aeropuerto más grande del país, una activa terminal aérea, desde donde se mueven cerca de 2.250.000 toneladas de carga al año. Aquí, el supervisor de operaciones Europa, Martin Koenke, ya comienza a planificar el traslado del motor para el Boeing 787. El operativo resultará uno de sus mayores retos, ya que no cuenta con antecedentes. El motor tiene una estructura cilíndrica similar a la del fuselaje del avión en el que viajará. Todo suena ideal. Comenzamos a trabajar con fotos, esquemas, dibujos técnicos. El motor en sí tiene unos 5 metros de largo. Tiene un ancho de 3 metros 38 centímetros. La altura es de 3 metros 10. O sea que estamos hablando de un margen, en cierto momento de unos 5 centímetros, y del techo estamos hablando de un dedo. El supervisor Koenke teme que el motor no pase por la puerta del compartimento de carga. Tenemos el problema de que la puerta tiene 3 metros 15 alto, pero donde están las bisagras de la puerta tenemos 3.05. Y aquí puede llegar a chocar con las puertas. El Boeing 777, que lo trasladará hasta Chile, ya se prepara en la pista principal. Tenemos la gente, tenemos los straps para asegurar las piezas. Estamos con el camión en posición. Tenemos el motor en lugar. ¿Qué pasa, man? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. El jefe de carga, Jesús Villa, experto en cargamentos sobredimensionados, asumirá la responsabilidad de dirigir las maniobras. Yo soy el responsable de toda la operación que vaya a salir con el motor y el avión en sí. Tenemos 3 metros 10 de altura, y aquí en la puerta tenemos 3 metros 15. Los dos especialistas saben que nada puede salir mal en el transporte de este motor de alta tecnología, valuado en millones de dólares. Creemos que por todos los análisis que hemos hecho, lo podemos hacer. Ahora llega la hora de la verdad. Muy lejos de Europa, en América del Sur, 29 flamencos también esperan comenzar su travesía desde Argentina hasta México. Pero antes, hay mucho que hacer. El despachante de aduana que ha proyectado la operación, Pablo Llaver, se reúne con el experto en traslados de animales vivos, Marco Pacheco. En 25 años de carrera, ha llevado todo tipo de mercancías inusuales. Pero hoy, está casi enteramente dedicado a una de las maniobras aéreas más complejas. El transporte de animales vivos. Me movilicé desde Miami a Buenos Aires para hacer el embarque. También el chequeo de las aves en el zoológico. Y por naturaleza, nosotros como humanos la bebemos que es delicadísima. Debido a la extrema fragilidad de los flamencos, el plan es hacerlos viajar en pequeñas cajas con paredes revestidas de un material esponjoso. Claro que para introducirlos a esos habitáculos, primero habrá que atraparlos. Resuelto el primer problema, ahora hay que ubicar a los flamencos en sus cajas. Cada uno llevará una malla de contención para sus alas e irá sentado en una pequeña hamaca, diseñada para que no esté permanentemente apoyado en sus quebradizas patas. En estos casos de viaje largo, hay que ponerle la media para que estén bastante agarrados y que no tengan posibilidades de moverse. En cuanto al volumen del cuerpo del tórax, la caja está con el espacio necesario para el volumen del flamenco. Para los especialistas, esta etapa de la operación se ha resuelto satisfactoriamente. Las aves están cómodas en sus cajas de vuelo, donde tendrán que permanecer durante varias horas. Esta es una parte muy crítica, tenemos que agarrar los animales con tranquilidad, embalarlos bien, bueno, si son cajas bien, para que viajen cómodos, estresarlos lo menos posible. Ya estamos en la etapa final, de acá nos vamos al aeropuerto, ya estamos contra el reloj, porque el avión nos está esperando. Si ya vuelan a México y nos quedamos todos tranquilos. ¿Estarán los flamencos eficazmente resguardados contra las contingencias de un vuelo que atravesará todo un continente? ¿Tendrán éxito las maniobras para introducir el enorme motor a reacción en el fuselaje de un avión carguero? Cargas imposibles. Las cajas con los 29 flamencos australes parten desde el Zoológico de La Plata hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aquí hay que subir las aves al 777 que ya se prepara en pista. Cada uno de los flamencos posee un chip, por lo que se puede saber exactamente cuándo nacieron y se les podrá hacer un seguimiento de manera individual. Además de poder volar, estos flamencos son excelentes nadadores. ¡Rover, espérate ahí, espérate! Están bien separados. Están sentados, parados, sentados en el asiento de lona que les pusieron, así que ahí pueden descansar. Para que los flamencos viajen de manera segura, se construyeron cajas especiales forradas con una goma protectora. En su interior se colocaron unas especies de hamacas para que viajen seguros y así evitar que se lastimen sus frágiles patas. Se descansan ahí. Sí, entonces salen. Están quedando espectacular. Todo en orden. Ahora, para operadores acostumbrados a mover toneladas y toneladas de carga, embarcar un grupo de aves que apenas suman 190 kilogramos en total es una labor que solo lleva unos 30 minutos. Es un embarque que luce simple, pero tiene un cuidado especial debido a la fragilidad que tienen estos animales, especialmente en sus piernas y en sus cuellos. La punta. Ahora estamos esperando que ya nos vamos pronto ya y estamos con Buenos Aires-Santiago, que son dos horas. Empúzcamelo de ahí un poquito. Libre, vamos a la izquierda. Libre, vamos a la izquierda y por favor aplique a la izquierda. Por fin, el vuelo 624 está en el aire, empezando la jornada para su destino final, Puebla, México. Estamos en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. Empieza a caer la noche y los especialistas que deben transportar un motor de un Boeing 787 están en un punto crucial de su operativo. El ingreso de la inmensa maquinaria. Nadie está convencido de que el motor Trent 1000 logre entrar en el fuselaje. Por eso, el equipo trabaja tan meticulosamente como si enhebrara un hilo en el ojo de una aguja. Bien, vamos, vamos, vamos. ¿Y el lado de abajo? ¿Pero? ¿Tienes? Pero este no es un hilo, sino una mole de más de 2.8 metros de diámetro y el ojo de la aguja, la puerta de una de las naves más grandes de la aviación carguera. El primer paso del proceso, que consiste en comenzar a introducir el motor por medio de un elevador eléctrico, parece marchar bien. Bien. Sin embargo, las bisagras de la puerta del compartimento de carga son un obstáculo. Vamos a ingresar este motor a través de este elevador. ¡Sop! ¡Dime! Los especialistas deciden apagar el sistema eléctrico para mover el motor de manera manual. Todos deben trabajar en perfecta sincronía. ¡One, two, three! Son seis personas empujando con energía, pero la pieza mecánica no se mueve. Hay que pensar en otra estrategia. ¿Cómo se va a mover así, men? Está pesado. ¿Aló, Gonzalo? Sí, Jesús. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, viejo? Cuéntame. Mire, estamos ahorita en el proceso de meter el motor y yo creo que esto va a ser un poquito mejor, no manualmente, con el sistema. Tenemos suficiente espacio. Aquí no tenemos mucho margen de error, viejo. Si tú lo ves bien por ahí. No, no, todo bien, sí. Estamos seguros, Jesús. Estamos seguros. Sí, 100%. Dale entonces. Ok. Se tomó la decisión para poder mover el palet con el sistema del avión y no empujando. Yo estoy seguro de que esto entra así con el sistema mucho mejor que a mano. Está bien, ¿verdad? Ok. Está bien. El sistema automático desplaza sin dificultades el colosal motor. Aún así, deben estar más atentos que nunca, vigilando que no se produzcan choques contra las paredes o el techo del avión. No, let's go, let's go. Let's go, keep on turning, man. We have space. Keep it going. Good. Ok, we're in. Después de dos horas y media, la incertidumbre ha pasado. Lo liamos y después lo tiramos para acá. El motor está dentro del Boeing. Aún no es momento de relajarse. ¿Qué es? ¿Qué es? El fuselaje del avión presenta una leve inclinación y sobre ese plano en declive, la maquinaria podría deslizarse peligrosamente. El main deck del avión tiene una inclinación, está como en bajada. Trece toneladas, que es lo que aproximadamente pesa este motor, empiezan a moverse por sí mismas, solas. La solución es asegurar rápidamente el motor al piso del avión con resistentes fajas denominadas straps. Hay que evitar que esta pieza con un peso equivalente a 13 autos compactos se deslice peligrosamente hacia la cabina del avión. Estamos a cinco minutos de salir. Ya hemos asegurado para adelante y para atrás. El tema es turbulencia. Cualquier cosa puede hacer que golpeen el techo y no nos podemos dar ese lujo. Son las 20.30 horas. La torre de control del aeropuerto de Frankfurt da la orden de despegue. La tarea ha concluido. Por fin el motor inicia su viaje de 12.353 kilómetros hacia Chile. La misión sigue adelante. Hay un área del Atlántico, que es el área del Atlántico Norte, donde hay mucho tráfico aéreo. Y para uno poder transitar ese espacio necesita una autorización. No puedes sobrevolar ese espacio sin que te den permiso. Y eso es lo que estamos solicitando ahora. Ahí está. Lo que hizo el avión es que hizo comunicación con el centro de control de una manera automática. Entonces ya el avión y el centro de control hablan entre sí sin uno tener que hacer ningún tipo de intervención. El triple siete está a 13.000 metros de altura por encima del océano Atlántico. Ya en el continente americano, el triple siete debe hacer escalas en el aeropuerto internacional de Viracopos, en Brasil. 30, 20, 10. La tripulación debe ser relevada. ¿Está bien, Gabi? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hizo? Fue un poquito complicado la primera vez. ¡Rotación! Pero hay que mantener la calma un poquito. ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! Para poder sacar la operación adelante. En aeronáutica, la tarea de los especialistas que permanecen en tierra es tan importante como la de quienes participan en los vuelos. Una de las áreas decisivas es la de los bomberos. Ellos deben estar perfectamente equipados, entrenados y listos para la acción. El bombero siempre está preparado. Debemos hacer un tiempo de respuesta que es de dos a tres minutos como máximo. Para eso, los bomberos realizan duras sesiones de entrenamiento y cuentan con grandes aliados. Vehículos especiales diseñados para cumplir con el mínimo tiempo de respuesta. El camión de cero a veinticinco segundos va a desarrollar una velocidad de ochenta kilómetros por hora. Es impresionante. Aunque todos los camiones deben tener una gran capacidad de aceleración, se diferencian por el equipamiento que posee. Este camión tiene un sistema como el tobogán de los aviones. El brazo se eleva exactamente vertical y nos va a servir para poder rescatar personas de una altura. Además del entrenamiento diario, los bomberos realizan cursos de manera regular y reproducen situaciones de emergencia. Hacemos simulacros constantemente y a todas horas, sea en la noche o en el día, para estar preparados y poder vencer ese tiempo de respuesta. Un riesgoso viaje de casi 7.700 kilómetros. En realidad no es común, no es frecuente el transporte de aves en general. Estos animales son frágiles en cuanto al transporte. La fragilidad principalmente la tienen en las patas y en las alas, por lo tanto es muy necesario tener esa precaución. Se trata de flamencos australes, una especie cuya supervivencia depende de programas de reproducción de animales en cautiverio. Esta vez, el programa será llevado a cabo en México. Un verdadero dolor de cabeza. Es lo que sucede cuando 29 flamencos australes, una de las aves más delicadas y frágiles del reino animal, deben afrontar un largo viaje desde Argentina hasta México. Es otro trabajo para el equipo de cargas imposibles. En La Plata, Argentina, se encuentra el Jardín Zoológico y Botánico Municipal, un predio fundado en 1907 que alberga a más de 120 especies animales de todo el mundo. Dentro de la colonia de aves, 29 bellos flamencos se preparan para una auténtica aventura. En el Parque de Protección de Vida Silvestre African Safari, situado en Puebla, donde se han reproducido con éxito flamencos caribeños durante cuatro décadas. Afortunadamente, en African Safari en Puebla, hemos tenido mucha experiencia reproduciendo flamencos caribeños. Queremos que podamos aplicar lo que hemos aprendido con esa especie para estos flamencos. Los flamencos caribeños poseen un color rojo llamativo en su plumaje que los distingue de sus hermanos australes de plumas blancas y rosadas. Esta pigmentación se debe al tipo de alimento que consumen. El director del parque, el conservacionista Frank Camacho, ha llegado anticipadamente a Argentina para ultimar los detalles del traslado. El universo del transporte aéreo. En las próximas 24 horas, más de 7 millones de pasajeros volarán de un extremo a otro del planeta. Y unas 98 mil toneladas de mercaderías de todo tipo viajarán hasta los destinos más diversos. En algunas ocasiones, serán cargas de enormes dimensiones. Y en otras, cargas pequeñas y livianas que parecen mucho más sencillas de transportar. Sin embargo, un cargamento de solo 190 kilogramos de peso puede transformarse en un... Esta especie es bien importante porque está amenazada. Hay varias amenazas en sus hábitats. Va a detonar la reproducción de estos flamencos y vamos a poder tener un grupo mucho más numeroso que a la vez sirve para la conservación de la especie. La naturaleza ha concebido la morfología de las aves para volar por sus propios medios y no dentro de un avión. No pasa. Estos zancudos tienen un peso extremadamente ligero que oscila entre 2 y 4 kilogramos y poseen huesos huecos y una contextura endeble. Si la brusquedad que supone el vuelo en un poderoso Boeing causara un...